¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Lo siguiente, artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Más adelante. En el Zócalo Capitalino, cateados en imágenes que todo mundo compartió y que causaron tanta indignación en el país. Entonces, pues no van a ser algo que se nos vaya a quedar en la memoria, en el pasado, a eso me refiero, perdón. No van a ser la excepción, esa era la palabra que buscaba. Van a ser la regla. Porque según la autoridad, Monte Alejandro Rubido declara que va a seguir ocurriendo. Revisaremos niños bomba, cada que se nos pegue nuestra puta gana. Y yo le coloqué este título a la información que comparte tanto Aristegui Noticias como la jornada Proceso, todo mundo lo compartió. ¿Por qué? Porque ellos pueden pasarse la Constitución por debajo de los huevos, les vale madre. El Comisionado Nacional de Seguridad sostiene que el cachó de infantes que ocasionó manifestaciones de indignación en redes sociales no viola derechos humanos, dice él. Dice él, a pesar de la indignación que causó en redes sociales, continuará la revisión de niños en actos públicos a los que asista el títere. Esa revisión no violentó, dice él, los derechos humanos de los asistentes a la ceremonia del grito y el mecanismo se volverá a utilizar cuantas veces sea necesario, afirmó el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro. No precisó de dónde provino la orden del cachó a niños, pero subrayó que fue parte de una estrategia general. Yo les acabo de mostrar, se los repito, que tiene que venir con una orden que envíe un ministerio público, que no se les puede ocurrir a ellos decir, vamos a catear niños, no, tiene que venir. La orden desde un ministerio público. Dijo el pendejo este que las revisiones en el perímetro de la Plaza de la Constitución fueron hechas por policías mujeres y negó que haya habido actitudes ilegales o agresivas. Regreso otra vez al artículo 16. Si no hay una solicitud del ministerio público en el que se diga a quién se va a revisar, qué es lo que se busca y que haya testigos ahí que después de la revisión a las personas firmen, están violando la ley. Si me explico, las revisiones que se efectuaron, dice el pendejo este, fueron las indicadas a lo que se había establecido en los procedimientos y fueron total y absolutamente comedidas. Esto es una barbaridad, de verdad, compayán, ¿y para qué leerles la nota? ¿Qué quieren decir ellos? Quieren decir que ellos se pueden pasar la ley, la Constitución, los derechos humanos, las garantías individuales por debajo del arco del triunfo y les vale madre. Están violando la ley y no les importa, están violando la ley, repito, están violando la ley. Están violentando los derechos de los niños, están violando la Constitución. Así es que te aguantas porque pueden hacerlo. Son unos hijos de puta. Yo ahí les dejo la información, es de verdad preocupante esta declaración de este pendejo, es muy preocupante. Van a seguir haciéndolo porque pueden, porque se les hinchan los huevos. ¡Qué poca madre! ¡Gracias! ¡Gracias!